Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral y es que todas las cosas han estado rondando alrededor de Sarita Sosa la hija menor del príncipe de la canción y es que pareciera que el público no perdonara lo hecho por Sarita Sosa la hija de José José y es que por más que pase el tiempo las críticas y señalamientos continúan desde que se dio a conocer la muerte del príncipe de la canción hasta la fecha Sarita Sosa ha sido sin dudas quien más ha estado en el ojo del huracán ya que un amplio sector de fans del intérprete le han acusado de prácticamente secuestrarlo hasta el día de su muerte Asimismo se ha sospechado que la hija menor de José José habría orquestado este plan para quedarse con los bienes de su padre y gracias a esta polémica los internautas arremetieron contra de Sarita Sosa y su mamá por medio de un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de la joven cantante. En el clip subido aún cuando José José se encontraba con vida se puede ver a su hija menor interpretando una melodía de corte cristiano en compañía de demás músicos lo que pareciera ser una presentación religiosa dentro de una iglesia desde hace muchos años estoy cantando en iglesias pero nunca ha compartido nada ha sido una experiencia hermosa servirle espero les ministre la canción tal como me ha ministrado ha sido un recordatorio constante de que Diosito vivo está aunque nada es imposible para él escribió Sarita Sosa para acompañar el vídeo y sin importar que fuera de tintes cristiano los usuarios no se aprovecharon el vídeo y le recriminaron a la hija de José José después del fallecimiento del cantante ya estarás contenta el mal ya lo hicieron brujas pero todo en la vida se regresa a arpías México te odia dijo un usuario hace algunas semanas en donde obtuvo miles de likes doble cara escribió otro seguidor pues no soy cristiana ni tengo ninguna religión pero todo lo malo que estás haciendo tu Dios te lo va a cobrar vieja sin talento no vas a lograr hacer carrera como cantante le advirtió otra más te vamos a tirar tomates cuando cantes música del príncipe fue otro comentario cantas horrible arpía vividoras tú y tu marido vividores a cosa de tu papá te has ganado a pulso del desprecio de un país todo se paga en esta vida come santos diablos está claro que el talento no se hereda da lástima y así muchos han comentado sus fotos este vídeo resurgió luego de que José Joel y Sara Sosa hijos de José José siguen en medio de la polémica tras darse a conocer el audio de la llamada que sostuvieron los hijos de José José a pocos minutos de la muerte del príncipe de la canción ahora se ha revelado que Sara Sosa hija menor del cantante está planeando una acción legal en contra de su hermano mayor tu opinión es importante así que déjala en los comentarios si te gustó este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante no olvides suscribirte activar la campana notificaciones para que estés enterado de las noticias más importantes de la farándula nos vemos en otra oportunidad